Rambutita Oz, Señora Es Viaje Encantado Estamos en el evento de Halloween 2022 Y vamos Tenemos 10.000 A ver, tenemos 10.000 Vamos a tirar todos los sorteos Ah, no se puede Tener la animación A ver, no se puede Tener la animación, eso es una gran petada No creo que lleguemos al Operador, pero bueno A ver, bolitas No llegamos a nada Vamos a estar tirando bolitas Acá la ropa Vamos a estar tirando bolitas Qué poronga, boludo No sé, vamos mal Vamos a hacerlo en dos videos Vamos a estar largo Acá va a quedar Acá va a quedar Acá va a quedar Creo que se puede pasar más rápido Ahí está Vale, ahí está Hacemos un poquito más aquí Bien, venga Que se vea un poquito Ahí está Ahí 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 No, al menos siempre se toca todo No sé si se puede salir rápido O que no se hace Ahí Ahí mirá, 500 esa estuvo bonarda mirá, mirá, mirá o sea, no llegamos ni en pedo está bien, pero bien pedo el personaje bueno otra de 100 hay 36.000 tenemos que hacerse mal bien pedo vamos a ver vamos a ver esta de acuerdo muy correcto conmigo, eh. Ya cesaron las de 500 ya, todo. Nos quedan 26.000 por lo que creo que no hay. A ver. Nada. Bueno, si, vamos tomarlo a poco. Me gusta, mira, mira, una de 500. Me gustaría llegar, saben, con el video de este. Mira, oepa, 400, no 200, ojo. Ojo, ojo, Rambequita o Señora es... Ojalá. Cimientos, bien. Ojo, ojo que hay alguna esperanza, eh. Ojo, ojo que hay alguna esperanza, eh. y y vamos y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.